¿Excelencia? Señor ministro, aquí tenéis a la famosa apetrilla que anhelaba a conoceros y pide permiso para ofreceros sus respetos. ¿Por qué mientes con ese descargo? ¿Excelencia? No, así no. El cielo estuvo siempre en lo más alto. Permíteme. Bueno, fuera. Inocente como un ángel. Ah, que lo del coche creo que va para largo. Es así, queréis. Ahora y siempre ya seré tu más rendido admirador. ¿Qué cosas dice vuestra excelencia? Parece como si se burlase de mí. Por ser mujer y por ser tan bonita, jamás me atrevería a burlarme de ti. ¿Con qué? ¿Con qué? Lucía es vuestra excelencia. Sí, y tú eres encantadora como mujer, y también como artista. Y ya que has accedido a los deseos que tenía de conocerte, si fueras tan amable... Sí, excelencia, me voy ahora mismo. No, no te pedía tal cosa, sino que cantaras algo, y solo para mí. Aquí mismo. ¿Que cante yo? ¿Y aquí mismo? Por Dios, excelencia, eso sería una falta de respeto. ¿Qué haría la corte si lo supiese? Lo de costumbre, envidiar al ministro. ¿Qué haría el ministro? Lo que la petrilla quiera. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Un día, por verte de nuevo aquí, lejano amor, dueño y señor, estoy sin ti. Si no temiera abusar de vuestra generosidad, me atrevería a pedir un favor que os quedaría agradecida eternamente. Pide cuanto quieras, desde este momento está concedido. Oh, es muy sencillo, señor. Hay un hombre que me adora. Uno, nada más. De mi gusto, nada más que uno, y quiere desposarme. Pero como es persona muy conocida, queremos poner tierra de por medio para realizar nuestros deseos. Si por ventura fuera posible enviar a mi prometido a las Américas, por ejemplo, confiándole a alguna misión, os deberíamos la felicidad. ¿El nombre de ese afortunado mortal? Don Fernando Pizarro, capitán de las Guardias de Corpos. ¿Que tú eres la prometida de un caminero? Hace poco decíais que el cielo siempre estuvo en lo más alto. Tienes razón. Serás con tu vida. Oh, te lo entiendo. Sois el más gentil de los ministros. Oh, te lo entiendo.